Familia y Hogar Expo fue todo un éxito. Veremos a ver lo que queda de aquí. Bueno, yo soy Yolanda Vega de la Lotería de Nueva York y esta es la primera vez que estamos aquí en la Familia y Hogar Expo y estamos bien contentos porque estamos participando con nuestra gente, la comunidad y estamos vendiendo boletos de la lotería, además dando para atrás regalos para la gente. Es mi orgullo estar aquí, comunicando con nuestra gente y gozando la vida con nuestra gente. Al principio del sitio aquí, con 10 dólares de boletos, ustedes pueden ganarse muchas cosas como un t-shirt, una capa, un tote bag, hasta más boletos de la lotería. ¡Gracias, Nueva York! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!